Lucina, qué placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Katia. Yo soy la agradecida. Estas son las seis preguntas que le hago a todos mis invitados para conocerlos mejor. Cada quien los contesta desde su experiencia. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Regresar al gobierno. O sea, hace unos meses. Hace unos meses, sí. Tú habías sido funcionaria pública, pero te pusiste a la tarea de crear una gran iniciativa que se llama Conarte. Arrancar la nana, las nanas, ¿no? Así es. Centros, que conozco muy bien porque mi hijo estuvo algún tiempo en uno de ellos. ¿Qué te hizo decidirte a tomar esta decisión? Mira, creo que son dos cosas esenciales. Una primera, un diálogo que organizó mi hija con chicos que pertenecen a la generación. Digamos que ahorita están los veintes y ellos lo que me plantearon es que el sistema había que desestructurarlo por dentro para abrir con puertas, para abrir puertas, para relevo generacional y un poco para otro tipo de diálogos. Eso para mí fue muy importante porque me dijeron, tú conoces el sistema por dentro y ese hay que abrir las puertas por dentro, se necesita conocer ese sistema. Y dos, sí pensaba y pienso todavía, no es algo que esté cerrado, pienso que muchas de las orientaciones de ese trabajo con un enfoque más horizontal es posible dentro de la política pública. Entonces yo creo que son esas dos cosas esencialmente. Pero pesó más la opinión incluso de mi propia hija. Me dijo, tienes que hacerlo mamá. ¿Por qué te niegas a colaborar cuando hay un cambio de gobierno tan importante, cuando hay un proceso democrático? Sé congruente. La segunda pregunta es, ¿cómo ves el país al iniciar este sexenio? Mira, veo un país con mucha historia, con mucha memoria, con mucha diversidad, con unas riquezas tremendas, pero también muy dividido. Y con pocos espacios para poder dialogar de una manera menos... Violenta. Menos violenta y más con una mirada un poco más de mediano y largo plazo, de futuro. Y creo que necesitamos mucho el trabajo del nosotros como país, el nosotros. Pero para poder transitar hacia el nosotros, necesitamos primero saber que el yo, el mí, está en un contexto de diversidad también. Y que para poder construir ese nosotros, necesitamos ser más incluyentes y más abiertos a la discrepancia. Porque fíjate que en una sociedad con tanta diversidad y también con tanta desigualdad, en un momento donde las miradas son plurales y son muy abiertas, necesitamos saber que yo puedo estar de acuerdo contigo o no, pero tengo que respetar tu punto de vista. En ese sentido me parece que necesitamos mucho que el proceso cultural abone en ese sentido, porque es desde ahí. Muy bien. La tercera es, ¿cuál es la característica del mexicano y la mexicana que más te gusta? ¿Y cuál es la que menos te gusta? Lo que más me gusta es el sentido de alegría, el sentido de poder disfrutar la vida a pesar de cualquier cosa. Tenemos un sentido del humor que creo que nos ayuda mucho a transitar. Y la creatividad, el ingenio. Eso me parece fundamental. ¿Y qué no te gusta? Lo que no me gusta es como el espíritu que a veces hay de envidia, como de un individualismo que no permite ayudar al otro para que el otro florezca, aunque tú todavía estés como semilla. Ok. Lucina, si podrías platicar con cualquier personaje, vivo, muerto o de ficción, ¿con quién lo harías? Con Mandela. Con Mandela. Nelson Mandela. Sí, con Mandela. ¿Crees que tendría mucho que decir en el contexto del México de hoy? Muchísimo, muchísimo. Y además lo digo porque una de las últimas experiencias que hice justamente estando al frente de Conarte fue trabajar con las comunidades en Johannesburgo, en Sobeto, en todas estas zonas, en Durban, estas comunidades que fueron muy víctimas del apartheid. Y era para mí muy sorprendente cómo los niños, los jóvenes en ese momento le escribían cartas. Mandela estaba hospitalizado. Y ellos le escribían cartas y le decían, Tata Madiva, ponte bien. Y entonces le escribían cosas y para mí era como una energía muy fuerte poder descubrir cómo desde un territorio tan, digamos, cercano a las zonas tan marginales, podían pensar en él de una manera tan cotidiana, tan familiar. De hecho, incluso me sorprendió la palabra Tata, porque es una palabra que tenemos en común desde México para los mayores y ellos la tenían. Entonces, para mí esa experiencia fue muy fuerte. Y sí, me gustaría mucho dialogar con él porque creo que él enfrentó una sociedad absolutamente dividida y buscó la manera de procesos de reconciliación, pero basados en el respeto, en la igualdad y en la no discriminación. Y hasta el deporte. Y en el deporte, por supuesto. Y en la literatura y en las artes. Eso, entonces sí me emociona esa posibilidad. La quinta es, ¿tienes algún gran arrepentimiento? Un gran arrepentimiento, fíjate que no, no. Tengo por filosofía no arrepentirme de nada de lo que hago, porque todo lo que hago me sirve como aprendizaje, aun cuando me equivoco. Y en algún momento esa pregunta me la hizo mi hija, si yo tenía algo de qué arrepentirme en mi vida. Y le dije, mi respuesta fue, no tengo ni medio milímetro de algo de lo que yo me pueda arrepentir, porque todo eso que he vivido me condujo a ti, a la posibilidad de otra vida. Entonces yo creo que no, no tengo ningún gran arrepentimiento. Y la última, Lucinda, ¿cuál es tu grosería favorita? ¿Mi grosería favorita? Pues es que tengo muchas. Bueno, dílas. Pero yo creo que... O escoge tres. Mira, yo creo que una que me gusta por toda la polisemia que tiene, es decir, todas las maneras como se usa, es la palabra güey. 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 Porque llega a usarse de una manera en que ya no, ni te la esperas. Es como ya como sustitutos de identidades. Que es impresionante. Antes tenía un uso en un género, ahora es realmente universal. Unisex. O sea, realmente... Intersex. Es intersex. Por eso es que esa palabra, me gusta cómo ha evolucionado en el uso del lenguaje, porque ahora ya no tiene género. Entonces eso me parece impresionante. Y otra, pues yo creo que también la palabra que se asocia a la chingada, porque tiene todo ese sentido polémico al que aludía a Paz, pero además hoy en día lo hemos refuncionalizado. Y yo creo que tiene unos usos completamente... Súper chingones, yo diría. Sí, y yo creo que sí, o sea, somos chingones, y somos chingonas, sobre todo me interesa la parte chingona de la vida, porque sí estoy convencida de que necesitamos una visión más femenina del planeta, y de la vida, y de la gestión pública incluso. Y eso sí. Claro. ¿Y cuál es la grosería que tú usas más? Pues la grosería que yo uso más, ¿cuál sería? Pues a lo mejor güey. ¿Güey? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Tal vez para referirte a no hacernos tontos, también para referirnos a esas identidades que no... indefinibles, ¿no? Sí. Ok. Sí. Gracias, Lucena. Gracias. Gracias.